Hola mis amigos televidentes. Bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andradez de Gil y hoy tendré para ustedes, para elaborar una hermosa flor en gelatina, como es el caso de la flor de fresilla. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta flor en gelatina vamos a necesitar base de gelatina transparente, crema de leche, colores vegetales amarillo, blanco, rosado, verde, herramientas de acero inoxidable, cucharilla redonda, cucharilla ovalada, jeringa, aguja punta redonda. Hoy tendremos para ustedes una hermosa flor llamada fresilla o fresa, muy fácil de elaborar y el cual vamos a hacerla con herramientas de acero inoxidable, aguja punta redonda, y nuestra base de colores con crema de leche. Bueno entonces acá vamos a hacer lo que es la parte del centro. Tenemos aquí la crema de leche color blanco con la aguja punta redonda. Tenemos también acá nuestro color rosado, nuestro color amarillo, y el verde para las hojas. Comenzamos con el centro. El centro lo vamos a hacer con la aguja punta redonda. Vamos a hacer pequeños pistilos de color blanco y vamos a alternar color blanco y color amarillo. Descargamos para llenar el ducto de la aguja y no nos quede con aire. Introducimos nuestra aguja, descargamos un poquito de color y sacamos. Acá vamos a elaborar unos unos tres pistilos nada más porque como les dije anteriormente vamos a combinar lo que es los pistilos con el color blanco y el color amarillo. Vuelvo a colocar mi aguja punta redonda. Vamos a descargar acá. Ya está saliendo el color amarillo y vamos a colocarle aquí otros pistilos con el color amarillo. uno, muy bien, esto hay que hacerlo pacientemente poco a poco para que salga lo más pequeño nuestros pistilos. Y aquí tenemos lo que es la parte del centro de nuestra flor. Es una flor muy sencilla el cual ustedes lo pueden hacer de colores. En este caso pues nosotros vamos a trabajar con este color rosado muy llamativo que tenemos acá. Les recuerdo cómo se hacen los colores en vídeos anteriores. Utilizamos la crema de leche color blanco y el color vegetal de preferencia. Si quieren ver este vídeo, continuar viendo este vídeo u otros, pues lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel. Allí van a encontrar las diferentes flores que hacemos con la técnica de gelatina en 3D. También van a encontrar cómo elaborar los colores y el uso de las de las diferentes herramientas que tenemos aquí. Bueno, aquí vamos a continuar comenzando ya a hacer lo que es la parte de los pétalos. Aquí vamos a utilizar la primera vuelta. Vamos a utilizar la cucharilla punta redonda, como la ven acá. Ok. Y vamos a hacer tres pétalos. Vamos a limpiar aquí. Estas herramientas pues uno se ayuda a través de con agua tibia o agua caliente. Elaboramos, metemos la herramienta en el agua caliente y así facilita cuando introducimos en la gelatina. Entonces aquí vamos a hacer tres pétalos primero. Y tres pétalos después. Las personas interesadas en nuestros cursos, la información de los cursos las pueden encontrar a través de del Facebook Gelatina Cristi o por Cristina Andradez de Gil. También me pueden ubicar a través de mi teléfono 319-648-8272 o por Instagram Cristi Raya Piso Repostera. Allí se pueden comunicar conmigo y cualquier inquietud que ustedes tengan en este caso, pues con gusto, pues con gusto yo se las aclaro y la información, toda la información que ustedes quieren, este, quieren recibir. Acá fíjense cómo está quedando mi flor fresilla. Ya hicimos lo que es la parte de los pistilos e hicimos los tres primeros pétalos. Ahora vamos a hacer tres pétalos más. Para los los siguientes pétalos vamos a utilizar una gubia con aguja incorporada. utilizar acá el agua caliente. Descargamos el color, que es muy importante, y vamos a hacer tres pétalos más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entre pétalo y pétalo vamos a ingresar un pétalo. Entonces ya no va a ser desde el centro, sino vamos a salir un poquitito más allá, en la unión de un pétalo y otro. Entonces acá descargamos colocamos uno descargamos descargamos y descargamos descargamos otro pétalo. esta es una flor muy sencilla como ustedes están viendo solo es una flor que es de dos vueltas únicamente fíjense como va quedando lo sencilla que es nada más con dos vueltas y mire que linda está quedando ahorita tenemos que darle otros toquecitos vamos a limpiar aquí para que nuestro trabajo quede lo más limpio posible esta técnica como habíamos dicho en otros videos es una técnica muy sencilla muy linda el cual ustedes le pueden sacar mucho provecho y donde pueden ver nuestros videos pues a través del canal de youtube hogar tv channel allí van a encontrar diferentes tipos de flores el cual estamos elaborando y diferentes tipos de técnicas bueno fíjense que acá ya yo hice las dos vueltas primero utilizamos la cucharilla punta redonda como está acá ok después utilizamos esta otra cucharita que es en gubia ok que es un poquito puntiaguda y ahora vamos a hacerle unos pequeños detalles con el color verde y para eso vamos a utilizar esta cucharita que es más pequeña que la anterior esta cucharita que es más pequeña que la anterior como ustedes ven aquí su formita es redonda es lo primero que vamos a hacer con el color verde mojamos siempre vamos a mojar nuestra herramienta para facilitar el corte en la gelatina entonces acá vamos a colocar con la parte cóncava hacia abajo vamos a meter nuestra herramienta despegamos es decir sacamos un poquito la herramienta y ahí se ve como se despega la gelatina de la herramienta y llenamos un poquito el envase me quedó un poquito amarillo perfecto y después le colocamos el verde hacemos uno acá colocamos la otra son pequeñas hojas en forma redonda que va a tener como si fuera una sensación como si fueran este los unos pequeños hojitas pero redondas mire como quedan acá vamos a ver si aquí se ve a ver si ahí se aprecia si ok y vamos a hacer otra del otro lado el número de hojas que ustedes le colocan es la que ustedes quieran si pueden colocarle bastantes poquitas aquí pues el envase es pequeño y entonces estamos pues vamos a decir que trabajando de acuerdo al tamaño del envase ok así queda lo que es la parte de de un ladito de las de las hojas y vamos vamos a hacer otras hojitas para tener un mejor terminado aquí voy a utilizar esta herramienta que es más puntiaguda como ven acá para darle una mejor terminación a nuestra fresilla acá los colores que ustedes pueden utilizar pueden ser también en color rojo los pétalos ya este en color rosado como lo estamos haciendo lo pueden hacer en naranja también quedan espectaculares ya ahí pues es la imaginación que vamos a tener en cuanto a cómo realzar más nuestro nuestro trabajo es muy importante pues hacerlo si ustedes quieren ver este u otros videos lo pueden hacer a través del canal de youtube hogar tv channel allí van a encontrar diferentes tipos de técnicas videos de flores de repostería galletas cut cake el cual ustedes pueden practicarlo después en casa y este ponerlo en práctica por supuesto no así pues es estas flores son muy las buscan mucho para los eventos de cumpleaños 15 años primera comunión en bodas también las utilizan mucho y si ustedes quieren saber un poquito más de los cursos que constantemente estamos dando se pueden comunicar a través de los teléfonos 319 648 8272 o a través del facebook gelatina christi o cristina andrade de gil allí este pueden enviar un mensaje con inquietudes o si quieren información y con gusto nosotros le vamos a atender ok acá pues ya colocamos lo que es la parte del terminado de nuestra fresilla miren que hermosa quedó la flor espectacular una flor sencilla el cual los invito que lo practiquen en casa verán que van a obtener muy buenos resultados y si quieren ver de nuevo nuestro video en youtube hogar tv channel y con esto damos por terminada nuestra hermosa flor de fresilla y será hasta la próxima oportunidad gracias 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 por ver el video.